Y hay cosas muy difíciles, ¿verdad?, que uno quiere inmediatamente resolver, pero hay mucho protocolo. El gobierno toma mucho tiempo, mucha burocracia, y aunque uno quiere cortar esa cinta roja que le decimos, y creo que lo hemos hecho, hemos sido más eficientes, hemos ejecutado el trabajo, el proceso siempre toma más tiempo en el gobierno, hay muchos más obstáculos y layers, pero creo que hemos tenido mucho éxito en poder cumplir con todas las cosas que hemos dicho que íbamos a cumplir, todo lo que todavía nos falta por hacer, pero sí, el proceso de gobierno es más lento de lo que nosotros estamos acostumbrados, un negocio privado, y como empresaria a veces me frustro en eso, ¿no?, porque quiero hacer las cosas rápidas, quiero actuar, quiero que haya una respuesta al residente, quiero que los empleados salgan a arreglar el problema, pero a veces no funciona así, uno tiene que como que tomar un momento para entender el proceso y cómo funciona el gobierno, que al final del día realmente es al beneficio a todos, para que haya un checks and balance, ¿no?, haya otra apariencia, haya contabilidad de cómo se manejan los temas.